Vamos a explicar cómo funciona este circuito. Es un amplificador inversor típico. Está formado por un amplificador operacional que en su versión más simple lo que tiene es una entrada inversora, una entrada inversora, dos alimentaciones y la salida. La ganancia R2 partido de R1. Por tanto, este amplificador nos da a la salida lo que tengamos a la entrada multiplicado por dos. Este condensador que vemos aquí es de acoplamiento y lo que va a hacer es permitir que pase esta señal que es senoidal a través de él. Si no lo ponemos, la salida va a ser cero. Recordemos que una fuente de tensión alterna tiene impedancia cero vista desde la parte continua. Por tanto, si queremos que pase por aquí tenemos que aislar la parte continua y para eso ponemos el condensador. El valor del condensador tiene que ser un valor tal que pase esta frecuencia, la frecuencia o las frecuencias que pasen por la entrada. Esta frecuencia es de 10.000. Entonces, si calculamos la impedancia lo vamos a hacer en Sidelab la impedancia es 1 partido 2 por pi por la frecuencia que es 10.000 y por el valor de la capacidad que es 1 microfaradio 1 exponente a la menos 6 total 15,92 ohmios está bastante bien. De hecho, vamos a comprobar que poniendo este condensador con este valor y a esta frecuencia la tensión en V1 va a ser prácticamente si no igual a la de a la entrada. Vamos a hacer la simulación vamos a ver la tensión V1 y también la de entrada ahí lo tenemos bien, esta es la tensión V1 y en azul tenemos la de la de entrada si nos fijamos vemos que a ciertas frecuencias se nos cae la señal es decir lo que nosotros queríamos era que a 10 kilohercios que es la tensión que tenemos a la entrada tuviéramos exactamente la misma amplitud que la tensión de entrada y como podemos comprobar así es incluso podríamos meter señales de menos frecuencia hasta prácticamente por debajo de un kilohercio podríamos meter frecuencias pero ya acercándonos a los 100 hercios perdemos señal por tanto hemos elegido bien el condensador en principio con un microfaradio nos valdría perfectamente para estas frecuencias y para frecuencias superiores bien, vamos a hacer un análisis que no sea de bode lo vamos a hacer en el dominio del tiempo vamos a editar vamos a editar la simulación análisis transitorio lo vamos a dejar como viene por defecto y vamos a ver la salida y la entrada la entrada que es v in ahí tenemos el valor tenemos la entrada en verde perdón la entrada es en azul y la salida amplificada dos veces y la salida hasta la próxima y la salida